El día de hoy les queremos comentar cuál es el último estudio que hemos hecho en Accenture. Accenture, de forma reiterativa, hace estudios para saber cuál es la tendencia y cuál es la visión de las empresas en términos tecnológicos. Y este año, pues, queremos presentarles en este evento, precisamente nuestro Tech Vision 2021. Entonces, voy a pasarme a la presentación y si quieren arrancamos. El año pasado, la verdad, fue un año sin precedentes, ¿no? Si nosotros vemos el cúmulo de eventos que se presentaron desde el tema de la pandemia, pero también todos los incendios que hubo en Australia, todos los problemas geopolíticos, las protestas que hubo en Estados Unidos por temas de racismo, todo el trabajo que hemos venido haciendo de home office, de pasar a estar en un esquema con un porcentaje bajo de home office, sobre todo en México, pues, pasamos a que prácticamente todas las empresas estábamos trabajando de forma remota, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, problemas de ataques cibernéticos, todo el problema que se suscitó a raíz de las elecciones de Estados Unidos. Y la verdad es que esto nos lleva a reflexionar que todo lo que pasó el año pasado y todo este acelerador que todos estos sucesos han generado en términos de tecnología, lo que nos están haciendo es poner un botón en el acelerador, ¿no? Pensar que las cosas se van a transformar con una velocidad, como veníamos viendo, es realmente imposible. Todos estos sucesos, sobre todo el tema del COVID, nos ha llevado a que las empresas tengan que poner el acelerador en términos de su transformación digital. Y lo que hemos visto es algo muy interesante porque cuando hablamos de los líderes, hay una característica muy importante en las empresas líderes y es que empezaron hace varios años su transformación digital. Y la pandemia lo que les permitió hacer es utilizar todas las inversiones y todo el adelanto que tenían en términos de transformación para poder acelerar, crear nuevos modelos de negocio que permitieran realmente que su negocio no sufriera como otros que no estaban tan preparados, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de el gap que había en términos de este, esta transformación digital, lo que vemos es que el gap que había entre las empresas líderes y las empresas que venían performando de una forma mucho más, digamos, por debajo de la media, pues veíamos que había una diferencia o ese gap era de dos veces, ¿no? Y ahora el COVID lo que ha demostrado es que las empresas líderes siguen invirtiendo y siguen haciendo decisiones muy estratégicas en esta transformación digital y el gap que se ha generado entre ambos tipos de empresas se ha incrementado de forma dramática y ha pasado de dos veces a cinco veces. Entonces, este es un tema bien importante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo porque nos llega una reflexión y es cómo las empresas pueden no solamente subsistir, sino cómo pueden tener un incremento en términos de crecimiento. Si nosotros vemos estas empresas líderes y que ya tenían una base muy importante en términos de transformación digital, en el 2021 una tercera parte de ellas dice yo ya voy a estar en el mismo path de crecimiento que tenía antes de la pandemia y otro 30% lo ve en el 2022, pero cuando vemos las empresas que estaban más rezagadas en esta transformación digital es donde no hay una claridad de cuándo van a poder regresar a ese path de crecimiento y esa tendencia a crecimiento y esto es un tema muy importante. Entonces, lo que estamos viendo es que bajo todos estos sucesos hay cuatro nuevas realidades que estamos enfrentando en el mundo y voy a pasar rápidamente por cada una de ellas. La primera es la experiencia humana y yo creo que ustedes lo han visto, todo lo hemos vivido, tal vez cosas que no veíamos tan viables como empezar a tener sesiones médicas virtuales cuando empezamos. Si vemos, por ejemplo, el comportamiento en términos generales, veíamos que a nivel mundial solamente el 40% de las personas hacían compras en línea de comestibles y ahora eso ha incrementado un 80%. Esto lo que nos demuestra es que la nueva forma de enfrentar la realidad implica que la experiencia humana está en el centro y que cada vez más vamos a estar utilizando la tecnología como un elemento fundamental para poder tener esta experiencia con el exterior, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo se está viendo el incremento del tráfico por todo el uso de videos en la comunicación, lo que estamos viendo es que se espera que incremente prácticamente cuatro veces entre el 2017 y el 2022. Entonces, esto habla de una realidad y de una visión donde si bien nuestros clientes y nuestras empresas estaban poniendo al cliente en el centro y al humano, al empleado en el centro, ahora la forma de poder conectar y la forma de experimentar es mucho más amplia de la que antes existía. El segundo punto tiene que ver con tecnología, ¿no? Y la verdad es que esto es un tema muy importante, no es tecnología por tecnología, sino realmente es cómo la tecnología está siendo un habilitador para que nuestro mundo vaya evolucionando, vayamos teniendo unos elementos desde el punto de vista de las compañías mucho más innovadores para cubrir nuestras necesidades. Y si esto lo pensamos de una u otra forma, es la gran diferencia entre los líderes y aquellas empresas que han sufrido más con la pandemia. No sé, a mí me gustaría pensar, por ejemplo, en el tema de toda la industria de restaurantes, yo creo que ha sido una de las industrias, déjenme poner aquí mi reloj para que no se nos pase el tiempo, es una de las industrias que más ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Muchísimos pequeños, medianos negocios relacionados con el mundo de la comida han tenido que cerrar sus puertas. Algunos durante la primera, más bien durante la primera ola, otros en la segunda, pero si nos damos cuenta, hay un gran líder que se llama Starbucks. ¿Qué ha hecho Starbucks? Cuando empezó la pandemia, ellos ya habían hecho toda una inversión muy importante en temas de transformación digital, de tal suerte que ellos pudieron switchar rápidamente su modelo de negocio y empezar a incrementar el número de usuarios que utilizaba su aplicación móvil, ¿no? Entonces, de pronto, para agosto del año pasado había más usuarios utilizando sus aplicaciones que permitían realmente poder tener en sus casas los alimentos o las bebidas que ellos quisieran, ¿no? El incremento fue básicamente 3 millones de nuevos usuarios de su aplicación para agosto del año pasado. Esto nos habla de cómo la transformación a través de la tecnología de nuestros clientes realmente es un diferenciador en este juego y, sobre todo, con tantos ingredientes nuevos que no necesariamente se tenían considerados, ¿no? Y no solo eso. Al final, hablando de este mismo ejemplo, ellos mismos están pensando y están ideando qué hay más allá del café. Antes, Starbucks era una entidad que no solamente era café, sino el espacio que te permitía tener, el esquema de colaboración, de socialización. Y ahora, al estar en un esquema totalmente distinto, pues, sí, no han bajado sus ventas porque lograron rápidamente cambiar al canal digital, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y eso es lo más importante. Utilizar la tecnología como un elemento de diferenciación, pero siempre pensar en un paso allá, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con el trabajo. Y, bueno, lo estamos viendo el día de hoy en esta sesión. Normalmente estas sesiones se harían en grandes auditorios donde podríamos estar de una u otra forma conviviendo, no solamente en el momento en el que estamos haciendo la presentación, sino después en el pasillo. Y esto lo que nos lleva también es a un cambio en cómo las nuevas formas de trabajo se están dando, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Accenture estamos pensando ante la nueva realidad cuál va a ser realmente el nuevo esquema en el que tenemos que trabajar. Y no solamente Accenture, muchas de las empresas, el tema híbrido empieza a ser un factor fundamental donde sí se tengan espacios para poder conectar con tus compañeros, con tus líderes, pero también es muy importante el espacio que ahora tenemos a través de las aplicaciones y de todos los elementos digitales para poder tener, pues, este tipo de eventos, ¿no? La verdad es muy interesante porque si vemos el incremento en el número de usuarios que diariamente están conectados en las principales herramientas de colaboraciones, es impresionante, ¿no? Cuando hablamos de Zoom, se tienen más de 300 millones de participantes en sesiones diariamente, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el caso de Microsoft con Teams, que es un tema más empresarial, pues, hablamos básicamente de 75 millones de usuarios todos los días, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que está ocurriendo en términos del trabajo y la nueva realidad que vamos a tener a través de esta. Y el tercer punto tiene que ver con el cómo hacemos negocios que sean sustentables. Y cuando hablamos de negocios sustentables, al final es uno de los valores más importantes que estamos viendo en términos de tener empresas que sean realmente fuertes en términos de crecimiento. No solamente es cómo te transformas a través de la tecnología, sino también cómo en esas estrategias la parte de poder proveer a tus clientes y a tus empleados soluciones que sean sustentables y que te permitan llegar a ese punto como sociedad es bien, bien clave, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría comentarles una inversión muy importante que hizo y que está haciendo General Motors junto con Microsoft, no solamente para desarrollar tema de coches autónomos, ¿no? No toda la tecnología con coches autónomos, sino también cómo pueden realmente crear soluciones en el end to end de coches que sean 100% eléctricos y con esto realmente tener un compromiso muy importante con el ecosistema, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que aquellos, aquellas empresas que en su estrategia no solamente pongan el tema de tecnología, sino lo vayan uniendo con estrategias que permitan ofrecer productos que sean sustentables, que permitan asegurar que el ecosistema no va a tener un impacto, van a tener una mayor o mayor crecimiento porque tienen mejor percepción por parte de los consumidores, pero también por parte de todo el ecosistema que se va conformando y las inversiones que pueden hacer diferentes participantes para que esto sea una realidad. Y, entonces, si nosotros vemos toda, digamos, que estas nuevas realidades que ya las estamos viviendo, la verdad es que lo que nos lleva es a pensar cómo como líderes y cómo en esta nueva realidad vamos a tener que hacer, vamos a enfrentar los cambios. Y, entonces, con estas 4 realidades, y me voy a saltar a lo que hacemos como Accenture nosotros, les decía que todos los años hacemos un análisis de cuáles son las tendencias en términos de tecnología, ¿no? Pero no solamente tecnología como tecnología, sino esto, cómo está cambiando la forma en la que las empresas hacen negocios, la forma en la que las empresas atienden a sus clientes, pero también la forma en la que las empresas están adaptándose a una forma distinta de atraer y desarrollar el talento. Entonces, si se dan cuenta, desde el 2013 ya hablábamos de temas digitales, ¿no? Si ven esta lámina, pues prácticamente de forma continua desde el 2013, el tema de los negocios digitales ha sido un factor fundamental, ¿no? O sea, cómo se transforman los negocios a través de toda esta capacidad digital, cómo ponemos a las personas en el centro, no solamente a los clientes, sino también a los empleados. En algunos países, ¿no? Mucho más acelerados en términos de esta transformación digital. Ya hablábamos en el 2019 de, bueno, ¿y qué venía después, no? De esta transformación digital, después de esta era digital. En algunos casos en México, pues esta transformación ha ido un poco más lenta, pero creo que lo más importante ahora ante toda esta nueva realidad y ante los acontecimientos que estábamos revisando es, ¿qué viene para el 2021, no? ¿Cómo todo esto cambia? Y aquí es donde viene uno de los factores importantes. Cómo los líderes son unos, no solamente son líderes, digamos, en el business as usual, sino realmente son unos líderes en términos del manejo del cambio. Cómo podemos, a través de toda esta nueva realidad, asegurar que las organizaciones no solamente van a requerir líderes que les permitan ir evolucionando, ir llegando a cubrir esos gaps que comentábamos, sino también, como sabemos que es muy difícil pensar que las cosas van a ser estáticas, lo que tenemos que asegurar es que los líderes nos permitan asegurar esta capacidad de abrazar el cambio y poder tomar decisiones considerándolo, ¿no? Y, entonces, cuando hablamos de las nuevas necesidades en estos momentos de cambio y en este momento de verdad, hablamos de cinco grandes puntos, ¿no? Estos son los cinco puntos que hoy les quiero compartir. El primero tiene que ver con Stack Strategically. ¿Y esto qué implica? Al final, siempre se había pensado que la arquitectura de las aplicaciones, la arquitectura de las organizaciones, pues, era un tema necesario, pero ahora lo que nos estamos dando cuenta es, no solamente es necesario, sino básico, porque la forma en la que se arquitecturice tu Stack Tecnológico es la forma que te va a permitir, de una u otra forma, acelerar cualquier transformación que quieras hacer. Antes, las arquitecturas estaban pensando, pues, solamente ahora sí que de puertas hacia adentro, tenía que resolver necesidades de la propia organización y cada vez trabajando en entornos mucho más abiertos donde no solamente es la empresa, sino tiene toda una serie de partners, una serie de jugadores en el ecosistema, realmente nos permiten asegurar que la arquitectura tenga una visión de cómo va a integrarte con el resto de los jugadores del ecosistema. Y esto es una parte fundamental cuando hablamos de la transformación de las empresas. Y cuando hablamos también de cómo el estar preparado desde ahora con estas formas de organizar todo tu Stack Tecnológico va a permitir que tú puedas switchar rápidamente en términos de las necesidades que puedan ir cambiando. Y ahí, por ejemplo, me gustaría comentarles el caso de una empresa que se llama Mi Vida, que ellos crearon una solución que permitía a los hospitales de forma sumamente rápida empezar a meter elementos de datos de inteligencia artificial en su operación del día a día. Y entonces, en la pandemia, esto lo empezaron a lanzar con mucha más fuerza y ya había 10,000 habitaciones de hospital con toda esta tecnología que permitía no solamente detectar temas de distancia social o temas de la temperatura que ahora están delicados, sino también empezar a utilizar mecanismos de inteligencia artificial para determinar si un paciente que tenía problemas de COVID, en qué momento iba a necesitar ir a un esquema mucho más álgido y necesitaba ser atendido de una forma tal vez con intubación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no se puede articular, ¿no? Por más que haya soluciones en el mercado que puedan ser muy interesantes o pueda haber plataformas, para poderlas conectar, tienen que tener esta arquitectura pensada estratégicamente que permita hacer estas conexiones con diferentes plataformas y soluciones del ecosistema que te permitan rápidamente poder adecuarte a las necesidades que van cambiando. El segundo punto tiene que ver con esta parte del Mural World y la verdad es que es súper interesante porque antes, para poder hacer cambios, yo me voy a balconear. Yo estudié ingeniería industrial, ¿no? En el, soy generación 95. Y en ese entonces, cuando hablabas de eficiencia, de productividad, cuando hablabas de toda la parte de procesos y muchas, yo les diría, tendencias del just in time y demás, la verdad es que no había forma de poderlo probar en un entorno como Domi, ¿no? Tenías que hacer los cambios en la producción y entonces eso podía tener impactos y tal vez tenías que ir como con sucesiones para llegar al resultado que querías obtener, ¿no? Y no necesariamente era el más adecuado y el tiempo que te llevara muy amplio. Ahora, esta posibilidad de replicar mundos físicos en entornos virtuales y poder tener prácticamente un espejo de tu mundo físico en el entorno digital permite que realmente se puedan hacer diferentes análisis y diferentes estrategias buscando productividad, buscando eficiencia, buscando realmente tener un time to market, ¿no? Entonces, aquí hay un caso bien interesante. Por ejemplo, Unilever lo que hizo en su fábrica en Brasil fue empezar a utilizar esta réplica del mundo físico en el mundo digital y empezó a hacer planteamientos y no solamente replicarlos, sino a través de todo lo que es Industry X, es decir, poner toda esta parte de los sensores y todo este análisis a través de toda su planta, permitía también no solamente tener el mundo digital, sino empezar a utilizar toda la inteligencia que podían sacar de los datos para poder definir algunas iniciativas, por ejemplo, que tuvieran que ver con el ahorro de energía o que estuvieran asociados directamente a un tema de productividad o poder anticipar en qué momento se tienen que hacer algunas acciones de mantenimiento preventivo a la maquinaria, en fin. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, que Unilever en su fábrica de Brasil haya ahorrado millones de dólares en términos de energía, pero no solamente eso, sino también que logró incrementar su productividad de forma relevante. Entonces, ese es un tema bien retador porque tenemos todos los elementos para poder hacer todos estos análisis directamente en este mundo digital que te permitan asegurar que cuando vas a hacer esos cambios o vas a aplicar esas estrategias en el mundo físico están probadas y están realmente validadas, ¿no? El tercer punto tiene que ver cómo los individuos somos realmente una parte fundamental en el uso de la tecnología. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta y en este estudio se vuelve a reiterar es ya la tecnología no solamente es para los grupos de tecnología, sino que la tecnología ya está democratizada. Y entonces, independientemente que sean áreas que estén directamente, digamos, inmersos en el desarrollo o en la seguridad o en la implementación de plataformas, puede ser áreas de negocio. Ya cada una de las áreas está mucho más inmersa en el mundo de la tecnología. Y esto lo que nos lleva es que cada persona en una organización puede ser un innovador por sí mismo e inclusive puede ser capaz de crear soluciones que le permitan mejorar su propia experiencia en el día a día de su trabajo. Entonces, ese es un punto también que estamos viendo cada vez más, no solamente el uso de la tecnología, sino el uso de la tecnología de una forma democratizada que permita que cada individuo logre plantear mejoras en su propio entorno de vida, ¿no? Tanto en el mundo de trabajo, ¿no? En su día a día laboral, como también en su vida personal. El cuarto punto está asociado al anywhere, everywhere. Y esto lo comentábamos en una de las nuevas realidades. Y es el tema de que ya no tenemos que estar físicamente en un mismo sitio o no necesitamos estar en una oficina para poder trabajar, ¿no? Si ustedes han visto recientemente muchas de las, de nuestros esquemas de atraer talento, tiene que ver con eso. Tú puedes estar en la playa, tú puedes estar en una montaña, puedes estar en un espacio, el que tú quieras, trabajando y generando valor para los clientes y para las empresas. Entonces, cada vez más, esta realidad nos está llevando a pensar el cómo debemos, como empresas, asegurar que los ecosistemas de trabajo de nuestros empleados sean los más adecuados. Y no sé, por ejemplo, aquí un ejemplo claro es Microsoft con la aplicación de Teams. Lo que ha hecho en cada uno de los releases es empezar a incrementar nueva funcionalidad asociada al día a día del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de que puedas levantar la mano si quieres hablar, ¿no? Y no tengas que interrumpir a la persona que está platicando en ese momento o el tema que puedas de pronto cambiar los fondos. Y, entonces, si tú estás trabajando, no sé, pues, eso, en la playa, pues, tú puedes cambiar el fondo y nada más te ven a ti, ¿no? Y no necesariamente tienen que ver lo que hay detrás. O si estás compartiendo tu espacio para trabajar o están tus hijos estudiando, pues, tú puedes poner también una funcionalidad para eliminar todo el ruido del exterior, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo que está llevando no solamente es a que estas soluciones de colaboración piensen en cómo pueden hacerlo de una forma más dinámica, sino inclusive pensar cómo puede ser esta parte de la realidad virtual llevada al máximo potencial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Accenture, nosotros tenemos Advanced Technology Centers y también tenemos centros de innovación. Y un valor importante para nuestros clientes era poder llevarlos y poder estar en un entorno, digamos, aislado de su día a día que les permitiera innovar, que les permitiera, pues, entender cuáles pueden ser las tendencias, cuáles pueden ser casos de uso de la tecnología. Y lo que creamos nosotros fue una plataforma que lo que permite realmente es poder hacer esas sesiones virtualmente y utilizar esta realidad aumentada y virtual para poder estar conectados y estar haciendo este tipo de procesos con nuestros clientes, ¿no? Y la quinta tendencia que vemos es from me to we. ¿Y a qué nos referimos con esto? La verdad es que la pandemia llevó a las organizaciones a darse cuenta que si estaban solas era mucho más difícil poder superar y poder enfrentar las necesidades y poder enfrentar el reto que venía con la pandemia. Y, entonces, lo que hemos hablado desde hace varios estudios es el tema de los ecosistemas, cómo cada vez más no solamente es lo que a mí me preocupa, sino lo que puede estar afectando en mi ecosistema y cómo empezamos a trabajar sistemas mucho más robustos y soluciones más robustas que permitan no solamente atender mi propia problemática o mi propio reto, sino asegurar que todo el ecosistema se beneficia de ello, ¿no? Y, por ejemplo, aquí me gustaría comentar una iniciativa que lanzamos con una de las grandes aerolíneas precisamente porque a raíz de la pandemia uno de los sectores más impactados fue el sector turístico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hospedajes, renta de coches, vuelos, agencias. Todo esto tuvo un impacto muy, muy serio, ¿no? Porque el hecho de quedarte en casa, pues, implicaba una imposibilidad de poder visitar nuevos sitios o poder tomar un avión e ir a una reunión. Y, entonces, lo que se está desarrollando y que es algo que también se está, digamos, impulsando a nivel global es cómo poder tener un identificador que permita que el tema de seguridad, un punto muy importante desde el punto de vista de seguridad de tus datos, pero también desde el punto de vista de la seguridad en términos de salud, sea bien importante que permita poder relanzar de una forma, pues, muy interesante la industria de travel, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues, no puede ahí solamente una empresa que se dedica al sector hotelero, pues, resolver la problemática. Porque si no ve el end to end y no empieza a trabajar en ese ecosistema para definir elementos que permitan que una persona, no solamente se hospede de una forma segura, sino que viaje de una forma segura, que se transporte de forma segura y que tenga toda una experiencia que le permita realmente tomar la decisión y viajar, no va a lograr nada. O sea, siendo solamente ellos los que se preocupan por su propia necesidad, no van a asegurar que el lanzamiento de la industria de travel tenga el impacto que necesitan tener después de los impactos que se sufrieron el año pasado. Entonces, esto nos vuelve a reiterar la necesidad de trabajar cada vez más en ecosistemas y asegurar que esas soluciones tienen una visión más en el end to end. Y, bueno, después de haber compartido esto con ustedes, me gustaría cerrar con esta frase, con este proverbio. Y la verdad es cierto, hay personas que en momentos de cambio, ¿no? Las personas como que se bloquean y piensan que es un momento de crisis y ven el por qué no. Y hay muchas personas que lo que hacen es construir realmente molinos de viento en lugar de construir prácticamente barreras o paredes para asegurar que ante esos aires puedan poder obtener lo que ellos requieren. Entonces, esa es una reflexión muy interesante porque si bien todo lo que vimos en la lámina inicial de todos los cambios que se han vivido sin precedentes en las últimas décadas, en el último siglo, pues nos está llevando a tener esa posibilidad de que todos estos elementos nos lleven y sean un impulsor para empezar a redefinir el qué y el cómo podemos llegar a nuestros objetivos y no solamente cerrarnos y decir, híjole, esto es muy complicado y no lo podemos hacer. Dicen que los momentos más importantes son los momentos de crisis porque te permiten reinventarte. Yo les agradezco muchísimo su tiempo.